A ver qué pasa, ahí está Pablo Laius, más conocido como Pablito Laius. El Laius. O Paul Laius. El pirata de Carlos Paz. Exactamente. Hola Lagi, ¿cómo están todos? Acá nosotros no nos olviden de nosotros, que está ahí más acá de temporada, Lagi. No, no, por supuesto. Vos sabés que lo que dicen en las redes sociales es que lo que vos tenés atrás, que te has ido a ese hotel, que has alquilado ese hotel, el Jaguar Johnson, porque te da un celeste atrás que te identifica. Entonces estás enmarcado como en una bandera gigante celeste, y es en realidad el agua de la pileta. La verdad que sí, Lagi. En cualquier momento voy a pedir la autoridad acá, que pinten acá el CAB, ¿no? Grande ahí. Al medio. O un pirata. De todas formas, no lo vi anoche bajo la lluvia, ¿eh? No lo vi anoche bajo la tormenta. No, porque gracias a Diego Panossian y al turquito Antum, pude estar en el palco, así que lo vi directamente en el palco. Ah, muy bonito. Y bueno, que puede, puede. En un momento alguien me gritó de ahí abajo, vení, mojate. ¿Y para qué? Ya está, ya me mojé. Ya hubo etapas donde me mojé. Ahora hay que disfrutar la otra que tengo amigos. Está bien. Que invitan. Está muy bien. Bueno. Acá seguimos de festejo, Lagi, porque hoy a las 5 de la mañana se entregaron los premios Estrellas Concerts. Pero la verdad que ha sido un buen fin de semana en Villa Carlos Paz. Igual ya que hablabas de este hotel, acá en el restaurante Elor, ha recibido mucha gente de Córdoba. Me parece que el Córdoba se ha alargado, digamos, este fin de semana, porque se vio obviamente muy mucha gente, ¿no? Dando vuelta por Villa Carlos Paz, ¿no? Y eso ha motivado que cada vez se suman más obras que se van a quedar hasta el día 8. Atención con ese dato, ¿no? Sumado también que se esperan más de 40.000 jubilados en marzo. ¡Bravo! Y, por ejemplo, Cocodrilo, Omar, digamos, que no se duerme y no lo hacen cartera, se va a quedar todo marzo. ¡Qué bueno! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno! Para aprovechar, digamos, ese impulso de la gente. ¿Las chicas también? Sí, todo, todo, todo. Son los protagonistas. Con el elenco, claro, exacto. No sé si a Yelén Paleo, pero parece que sí, porque tiene que volver a Miami. Ella está viviendo allá en Miami. ¡Ah! No, 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 no. Ah, vive en Miami a Yelén, qué bien. Claro. Sí, sí, sí. Como Verónica Baira. Como la Vero, claro. Verónica Baira ya se fue, ayer me encontré con el hijo, y ayer me enteré, digo, che, la Vero, ¿dónde anda? Y me dice, se fue ya a Miami. Claro, ella tiene contratos anuales ayer, tiene que ver. Así es. Claro, y aparte se le adelantó un contrato que tiene con un mago de Las Vegas, ¿no? Y tiene que dar una gira, digamos ahí, por algunos estados de Estados Unidos. ¡Fantástico! Muy bien, fantástico. Muy bien. Hablando de mago, lamentable el papel del mago Willy ayer, tratando de ligar un premio en la Estrella Concert. ¿Por qué? No me diga. No sé más. Alguien le sopló que iba a ganar un premio, me parece que no, eh. No ligó nada. No ligó nada. Era el de Ramón Pé de los actores invitados a la fiesta ayer, ¿eh? Claro, igual. Lo que pasa es que él es un antihéroe. Es un antihéroe. Es un antihéroe. Así es. Es Robbins. Claro. Bueno, el que sí se llevó muchos premios fue el oficial Gordillo. Muy bien. Ajá. Y ahora vamos a ver una nota tranquila con el oficial, muy contento, feliz. Pero presten atención a la segunda, porque creo que vamos a perder la amistad de un cantante cuartetero. Pero primero veamos al oficial Gordillo. A ver. Vamos a ver. Que hablaba después de recibir estos premios. A ver. Bueno, felicitaciones por los premios. Se ve que todo va andando bien. Todo. No rebotó el cheque. Y yo le regalé uno a Nito Artaza. Sí, pero Nito te lo rechazó. Me lo rechazó. Así que mirá, lo tengo de nuevo acá. En realidad. ¿Cómo que te iba a hacer el Facundo Arana? En la estrella concept y... No me ha salido, no me ha salido. Y me lo devolvió. Pero te digo la verdad, me lo agarró Nito y se lo afanea la bicho. Lo felicitaciones porque, bueno, te metiste en AD. Estás segundo. Sí, estoy segundo. Segundo, gracias a Dios, no está ni Flavio, ni la jaula de las locas. Y no estaba cuarto cómodo, me parece. Pero no. Estoy segundo con tres días. Bien, bien. Aparte que después de explicar allá en Tucumán, no, a ver que no está, no le importa nada. Estoy segundo y chao. Estoy segundo. Y si llega Peter hace dos días menos, ¿sabes cómo estamos? Primero ahí. Ese cuadrito de segundo lo voy a poner en un marco y lo voy a chorir hasta fin de año con eso. La verdad, buena temporada, ¿no? Sí, la verdad que muy buena. Ya hay que hacer balance ahora. La verdad, muy buena. Se puede pagar todas las deudas. Se puede pagar toda la publicidad. Todo, así que vamos a salir cero a cero tranquilo y pagar la matrícula del colegio de los chicos. Mirá, yo tengo ganas de volver para acá, pero tengo que hacer un show nuevo, o el que tengo, cachimotearlo con algo. Así que estamos con eso. Y si no, es. Hace Mar de Plata, pero no creo. No le tengo mucha confianza a Mar de Plata. Bueno, que sea con suerte, pero felicitaciones por los premios. Y por el papel picado que tenés arriba de la cabeza, ¿no? En el cual va a tener que haber explicaciones cuando llegue a tu casa. Sí, a Hugo también le quedaba bien esa melena morada. Así que con su rubio platinado a Hugo Delgado le quedaba perfecto. Bueno, gracias a vos, Pablo, y a toda la gente que te sigue. Besos. Muy bien, por la oficial. Bueno, muy bien, por la oficial. Yo vendría a ser cachimotearlo. Vendría a ser cachimotearlo. ¿Tunearlo? Sí, tunearlo un poco, digamos. Alguna figurita. O sea, ahora eso de que sale empatado el águi no, ¿eh? No somos la AFIP nosotros para que venga. No va a decir. Son cuatrocientas por función. Mete dos, el águi son seis funciones. Está solito mi alma. Sí, sí. Está comiendo con aceite, de oliva. Olvidate, olvidate. Aparte de hacer bien la ropa como se viste, ¿no? O sea, no es el tucumano. Por más que le ponga tonadita a tucumana, alguna palabrita, pero a nosotros no. No, atención que la nota que viene, porque me parece que va a sonar el teléfono. Pero bueno, vos me dijiste, yo quiero que vos estés en Carlos Paz, cuente la verdad. Yo te voy a contar la verdad. Te voy a contar la verdad. Obvio. Y ayer encontramos a toda la gente perfecta desconocida. Una gran noche, porque se llevaron el oro de los estrellas concept. Y dentro del elenco estaba el huevo, el huevo Müller. Sí, Müller. Acompañado de la hija de un cantante. ¿La hija de un cantante? De un cantante. ¿De acá de Córdoba? Yo sé que... Sí, digamos que ya lo hemos adoptado acá, ¿no? A nosotros lo hemos adoptado como cordobés, ¿no? Me refiero a Jean Carlos. Jean, amigo, yo no te voy a escribir a las cinco de la mañana. Ya la hija, tu hija ya es grande. Pero acompañándolo el huevo. No. Parece que una larga amistad, ¿no? Hace como unos seis, siete, ocho años, no sé bien. Ya se supieron conocer. Y ya en esa etapa ya sí me entraba en el target, digamos, el huevo. Porque ahora la hija ya creció. Pero bueno, él viene cambiado. Recordemos que venía remándola con Romina Gaitanete. Que Romina dijo, es un excelente compañero. Y ahí le echó tierra. ¿No liquido? Claro. Y me parece que ahí aprovechó porque se lo vio realmente muy bien acompañado. Y él cometió un error que fue meterse mientras estábamos haciendo la nota. Ah. Y me dijo que pasaba, ¿no? Y lamentablemente, amigo, Jean Carlos, no tenemos la culpa. Tenemos que informar. Es nuestro papel. A ver, vamos a ver la nota, a ver. Bueno, felicitaciones. Oro. ¿Cuántos premios? No sé, creo que nueve, diez. No te vayas vos. Vení acá. Vení acá, vení acá. Contento, muy felices. Todos, todos los compañeros arriba del escenario y abajo del escenario han hecho de este espectáculo un gran éxito. Los guantes perfectos de conocidos. Bueno, sorprendido por tantos premios. ¿Cómo lo esperaban? ¿El de oro encima? Bueno, esperábamos todos. La verdad que esperábamos todos. Estábamos muy contentos. Ganamos. Llegamos todos. No, yo estaba muy entusiasmado con que íbamos a ganar unos guantes. Sí, ¿el papá de la señorita sabe que le está acompañando o no? No, para. Yo no, no. ¿Sabe la señorita del papá? ¿Sabe o no? ¿Qué? Mi papá está preguntando si mi papá sabe. ¿Está acá? Sí, pero yo no. Somos amigos hace diez años. O sea, adoptí, obviamente. No, no, no. Ah, mira, no te conocías. Sí, me llevamos todos los premios. Nos llevamos unos cuantos premios. Sí, muy contentos. Ahí el oro lo más seguro. Yo simplemente pregunté porque soy amigo de tu papá y querés salir, estaba compartido. Yo también soy amigo de mi papá. No, mi papá, todas mis familias, hace diez años que nos conocemos. Me está por adoptar. Estamos filmando los papeles de adopción. Qué lindo como adoptas gente desde ese señor de la temporada de verano. Qué bárbaro. Qué bárbaro, bueno. Felicitaciones, mira qué lindo que es. Muchas gracias. Bueno, uno es el mío como actriz de reparto y otro es el de Romina Gaetani como revelación. Te lo voy a llevar, te lo voy a dar mañana, no, pasado mañana en el teatro. No, pero qué buena temporada, ¿no? Finalmente. Sí, súper buena. La verdad que felices, felices de la vida. Estoy muy, muy agradecida de poder estar acá en Carlos Paz. Es mi primera vez acá en Carlos Paz y la verdad que fue y sigue siendo una experiencia increíble. Quiero volver. Ojalá la vida me traiga de nuevo por aquí. Ahí sí, gustándolo. Muchas gracias, sí. Vamos a seguir de juego. Bueno, yo no la conocía la hija de Giancarlo. Muy bonita, sí. Ni sabía que tenía una hija tan grande. Sí, grande, grande. ¿Cómo se divierte? Bueno, ve, hacen buena pareja, linda pareja. Eh, linda, mirá. No pases esa nota porque mi papá se va a enojar. No. Si tu papá se enoja, yo no tengo la culpa. Yo tengo, mi obligación es informar. Oh, Dios. El papá no va a avalar nunca una mentira. No, exactamente. Exacto. Exactamente. Exacto. ¿Eh? Eso es verdad. Y después, bueno, son amigos, nos metimos. Nosotros no estamos diciendo nada raro. Seguro. Seguro. No pasa nada. Por más que nosotros tenés como imágenes, digamos, de ellos dos festejando, haciendo coreografía, pasitos de baile de un lado por el otro, ella sentada a su derecha en primera fila, no vamos a decir nada más. Claro. Además, Pablo, ella, simplemente lo que pasaba, nada más. Seguramente ella le estaba enseñando los pasitos del merenteto. Claro. Claro. Y se estaban divirtiendo. Bueno, Pablito. Bueno, así que si suena el teléfono de San Carlos, yo, lamentablemente, amigo, mi misión es informar. Yo sé que vos te ibas a enojar si yo esto no lo contaba después. No. No. No, no. Pero esto. No. Por supuesto. No, no. Ni bien llame San Carlos, nosotros le decimos que fuiste vos. Claro, le damos el teléfono tuyo, listo. Bueno. No, lo tiene, lo peor de todo lo tiene él, lo arruinó esta chica. Así que, nada, bueno. Pero es buen pibe, buen pibe, Alejandro. La va a cuidar. Escuchame una cosa, Pablo. ¿Vos tenés en la memoria cuáles son las obras que se quedan para Semana Santa? Bien argentino. Sí. Se queda, obviamente, no, perdón, para Semana Santa la gran mayoría. Ah, vuelven la mayoría. Sí, 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 vuelven la gran mayoría. La gran mayoría. Podrá ser una o dos, digamos, ¿no? Estaban viendo, o también terminaban de definir alguna, pero la gran mayoría vuelve. Va a haber una gran temporada de Semana Santa también. El dato era esa semanita extra que se van a quedar algunos. Sí, sí, sí. En lugar de irse el primero, ¿no? Se queda una semana más. Sí. ¿Y cuál era, o no se conoció todavía, esa bomba que iba a hacer explotar el empresario de Carlos Paz? ¿Te acuerdas que comentabas vos? Ah. Me parece que Pardo iba a ser explotado. Ah, una bomba, se pardo. No, una noticia, no sé qué, no se conoció nada de eso. No, me parece que en su momento tenía que ver con el pasaporte, ¿no? Sí, no, no. O era otra cosa más. Sí, era otra cosa más. Me dijeron que tenía una... Estaba preparando una bomba. Una bomba, no sé qué, pero bueno. Bueno, ahora tiene Ricky Martin, no sé si es algo que sea algo de Ricky Martin. Ah, puede ser. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Lo trae él a Ricky Martin? Lo trae él, exacto. Ah. Lo trae él a Ricky Martin. Y después sé que está trabajando ya en una cuestión que tiene que ver... A ver, acá hay dos ejemplos, ¿no? Y esto lo charlamos nosotros que son éxitos teatrales. Tienen que ver con Atrapón en el museo, con una gran incidencia en redes sociales, ese tipo de comunicación. Y la de Nico Vázquez, ¿no? Ah. También, otra. Y entonces creo que vienen como preparando todo un trabajo también que abarque a todos. Que nadie se quede, digamos, sin ese tipo de comunicación también. Ah, está bien. Pero después lo vi muy metido en el tema de Ricky Martin. Está bien, sí, sí, sí. Y claro. Y no nos olvidemos que tienen que ver también con los 10 años que se vienen de Atrapaganza. Claro. Claro, el año que viene son los 10 años. Lindo festejo el que armó Flavio Mendoza el día viernes. Estuvo muy bien, ¿no? Estuvimos bien, muy bien entendidos. Y la intención, lo confirmó, era de que estuvieran todos los elencos, pero finalmente no se pudo. No, no se pudo. Bueno, gracias, Pablito. Nos vemos. Abrazo, Lagi. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, tenemos que ir a la...